La entrada de nuestro departamento a las aulas y quiero agradecer a ustedes y aquí también al ingeniero, aquí a los que estamos apoyando, a los secretarios, a los que están con nosotros y creo que ahí le van a dar un orden de buen día y bienvenidos a ustedes compañeros, vamos a escuchar de nuestras autoridades que es lo que nos van a decir. Buenos días a todos y agradecerles la espera, que hayan podido tomar su tiempo para estar acá con nosotros y agradecerle a Dios también que es el primordial de que todos estemos acá presentes. En primer lugar vamos a presentar acá a los que vienen en representación del presidente municipal y el secretario de Obras Públicas. Ahorita les daré los nombres. En representación del presidente municipal tenemos a C. Eduardo Rodríguez Gómez. Gracias. 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 Gracias.